Yo, francamente yo no quería hacerlo porque ellos no se lo merecen, pero eso era lo que querían papá, ahora tomen. Pidieron war, por eso voy a bofetearlos uno por uno y por igual, si juntamos a todos no se hace ninguno. Pidieron war, yo no sé quién putas les dijo que cantaban reggae, son party wise, tienen que mencionar mi nombre para que lo suenen. La verdad me puse malo, hagan una fila frustrados que voy a quemarlos, ahora sí voy a matarlos y por eso uno por uno voy a bofetearlos. El primero es el padrino, nunca pegó en Panamá y para Costa Rica vino, pero ya me lo imagino, como aquí nadie le dio pelota entonces se agarró conmigo. Dice que yo le robé una canción, solo porque el pirata hizo otra versión, sea más serio huevón, hay mucha diferencia entre copiar y hacer fusión. Pidieron war, por eso voy a bofetearlos uno por uno y por igual. Si juntamos a todos no se hace ninguno, pidieron war, yo no sé quién puta les dijo que cantaban reggae, son party wise, tienen que mencionar mi nombre para que lo suenen. Uno por uno me voy en el país, ahora le toca a la loca Blackside, ni siquiera conozco a Sebabibuay, pero no tiene letra, voz ni es ahí. Es otro payaso engañao, de los muchos que te habían hablado, lo que pasa es que está frustrado, porque nunca sonó en ningún lado. Y es que ahora con esto del internet, todo el mundo cree que canta reggae, el que no es cantante ahora es DJ, lo veo every day. Al tal Geraldine, nunca en una tarima lo vi, y eso que a miles de eventos yo fui, pero el bombeta nunca estuvo ahí, yo lo vi. Yo no sé para qué juegan de lo que no son, no saben cantar, ellos no tienen el don. Si creen que tienen huevos, no hagan el papelón, vengan y me buscan, los espero en Concepción. Pidieron war, por eso voy a bofetearlos uno por uno, y por igual, si juntamos a todos no se hace ninguno. Pidieron war, yo no sé quién puta les dijo que cantaban reggae, son party wise, tienen que mencionar mi nombre para que lo suenen. Y ahora me toca quemar al más bolsa de todos, que es el enano que vive allá en el puerto. Que está mordido desde que entirraces en la casa de mi primo, hicimos un concierto. Porque cuando el hombre se subió, todo el mundo se quedó parado como muerto. Pero yo me monté y la boté, preguntéle al que fue, para que vean que es cierto. Es un simple enano maricón, que dice en sus piezas que no es un clon. Y que nunca en su vida ha copiado una canción, ahora van a ver quién es el copión. Dígame, señor oficial, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Me permite su licencia o su identificación? Sí. Yo lo voy rayando por su derecha, muchachito, y eso no está bien. Lo que no está bien es que él sea tan vulgar, y que ahora también levantan, se quede a guindar. Habla de clones y el payaso quiere imitar, y de eso todavía no aprende a rimar. Cuando quiera hacer una copia, por lo menos hágala bien, no hagas a basofía. Juega de vivo y siente orgullo por algo que ni siquiera es suyo. Haga algo propio y no sea tan cochino, usted sabe que con una línea lo elimino. Nunca en la vida le he escuchado algo fino, en su barrio no lo quieren ni sus amigos. Pidieron war, por eso voy a bofetearlos uno por uno. Y por igual, si juntamos a todos no se hace ninguno. Pidieron war, yo no sé quién puta les dijo que cantaban reggae. Son party boys, tienen que mencionar mi nombre para que lo suenen. Yeah, a uno por uno los bofeteé, por más de todos, poco de locas. Yeah, de todos no se hace ni uno. El padrino dice que yo le copié una canción, solo porque otro más hizo otra versión y se montó en la misma canción. Yo que tengo la culpa, soy yo que tengo la culpa que él haya querido montarse en esa canción y hacer su versión. Aparte, hay mucha diferencia entre eso y copiar una canción, no sea payaso. Igual que ese tal Mr. Bless, que yo no sé de a dónde salió, pero dice que yo le copié una canción, maje. ¿Usted cree que la gente va a creer que usted, que usted, maje, que no sabe ni rimar, va a ser una canción como todavía no? Maje, no sea payaso, sea más serio, weón. Además, ya la gente se dio cuenta de quién es el copión. Primero quería guindarse de mi nombre y como no le di pelota, ahora quiere guindarse de guantan. Madre, no sea cochino.